Bueno pues ya estamos aquí en Dark Souls En la guía para noobs La que nos pasamos Dark Souls Como a mi me parece que es la mejor manera de De pasárselo para los noobs Y seguimos en los archivos del duque Una de las últimas partes ya del juego Aquí hay arqueros Así que tener cuidado con el escudo arriba Como siempre que hay arqueros A veces merece la pena Sacrificar un poco de vida Para golpearles con el Poise A veces Vale Vale Hemos venido De la primera parte de los archivos del duque A la segunda Esta es un poquito más complicada Pero no demasiado Un poquito solo Seguimos por aquí Y vemos que es lo mismo que antes Una zona de dos De dos pisos Aquí ahora hay tres pisos Los dos de antes y uno más arriba Y básicamente tenemos que explorarla Por todas partes Así que Seguimos por aquí Vemos que no podemos cruzar Que hay una especie de escaleras De Harry Potter Y también hay magos Tirándonos Lasers Así que nada Seguimos normal Por aquí Vamos a explorar primero este piso Aquí no hay nada Vale Y vemos que la escalera Sube para arriba Detrás de nosotros Hay un mago Así que ir rápidos Ah, no es un mago Es un arquero Perdón Ese le ha pasado Rozándole Los bigotes Aquí tampoco hay nada Aquí luego cogemos Un ascensor Así que El ascensor ese que hemos cogido antes Ahí lo cogemos aquí otra vez Tiene otra parada ahí Por aquí tampoco vemos nada útil Así que Este piso ya está explorado Ahora cogemos este Chirimbolo de aquí Le damos la vuelta Vemos que gira Y que por aquí Pasa por encima de De esa estantería Con un cofre ¿La veis? La manera de coger esto Es Hacer que gire la escalera Y cuando pase por ahí Tirarnos No lo voy a hacer Porque puedo estar toda la tarde Además lo que hay ahí No me interesa Para nuestro personaje Que es una ballesta De repetición Pero Que sepáis que está ahí Es una ballesta Que dispara tres Tres pernos a la vez Así que si os interesa Pues ahí está Vale subimos O bajamos Pues porque hemos dado La vuelta A este Así que hemos abierto Dos zonas nuevas Para explorar Vamos a bajar Vamos a bajar primero Para explorar por aquí A ver que hay Aquí hay un cofre Con otra titilante Y aquí No hay nada Vale Si miráis abajo Esta parte que os he dicho Con el cofre Es la entrada Por donde hemos entrado antes Que se difurcaba en dos Os acordáis Con los arqueros Y el mago abajo Y los libros flotantes Pues por ahí Es por donde Hemos entrado Vamos para arriba Y aquí lo mismo Vamos a mirar primero aquí A ver si hay algún Woody No hay nada Vale Y aquí con el escudo Porque están los arqueros Como siempre Es que en Dark Souls Los arqueros Giran las flechas Antes hemos pasado también A la de una escalera Y que no he bajado por ella Porque por ella Ahora mismo no hay nada Por esas Esas escaleras Que hay aquí Justo debajo nuestra Ya os enseñaré A donde llevan Y como utilizarla Vamos a ir directamente A desbloquear Por el atajo Por aquí creo que Tampoco hay nada Vale Nos vamos a tirar Por este agujero De aquí Que ha dejado La escalera giratoria Bueno Se han teletransportado Así que No lo hemos podido matar Y lo mismo de antes Vamos a investigar Esta zona O si hay algún Woody por aquí O algo Pero hay poca cosa Hemos cogido ya Lo más interesante Yo creo Vale Aquí hay algo No es un mímico Porque no tiene la cadena Mirando al frente El hechizo del escudo Mágico fuerte Muy interesante Para personajes Que se hagan Un personaje tanque Para mejorarse El escudo Y ahora Volvemos a girar Esto otra vez Porque por ahí Es por donde hemos venido Por esa Puerta de luz Es por donde hemos venido De la otra parte De los archivos Para llegar A este lado de aquí La idea Lo hubiera sido Matar De un golpe Al Al mago Pero bueno No pasa nada Aquí tampoco Hay nada Y por aquí Creo que tampoco Pero vamos a mirar Por si acaso Se me olvida Algo No No hay nada Por aquí Tampoco Vale Aquí se nos abre Esto Vemos que ahí Hay un arquero Que no sé A que coño Está disparando Lo voy a matar Porque igual Me puede hacer Sufrir Si me hace caer De la escalera Vamos a bajar Por esta escalera Recuerda Mantemos presionado B sin tocar nada No como en el 2 Que queda para abajo Y bajamos entero Vale Y aquí vemos Que hay Una palanca Que nos abre Un atajo Nos lleva A donde estaba La escalera Que os he dicho antes Y aquí hay como Una parte secreta De los archivos Que ahora Exploraremos Y aquí Hay una titanita azul Y aquí es donde Aparece Logan Luego cuando lo liberamos Vale Para que sepáis Donde está Para que os ubiquéis Vale Ahora exploraré Aquello de allí Vamos a ir por aquí Y vamos a A descansar aquí Que está la hoguera Y esta hoguera También interesa Avivarla Porque También es la hoguera Que nos va a llevar Al boss de esta zona Vale Vale Aquí ya hemos dicho Que era donde estaba Logan Y esta zona Esta zona en plan secreta Que hay aquí Ahora vamos a investigar Aquí está Aquí está el traje Del mago Ese del tridente O si queremos Hacer cosplay O algo Aquí la escuadra de cristal Para mejorarnos Las armas de cristal Las armas de cristal Son versiones Mejoradas De las armas normales Pero No se pueden reparar Y cuando se rompen Se han roto para siempre Así que la cosa es Mejorarlas Un nivel Antes de que se rompan Para poder utilizarlas Más tiempo Vale Es una cosa más De New Game Plus Y tal En el que ya tienes Varias copias De la misma arma Este es un mímico Así que mucho cuidadito Con él Este no está El Bracamarte Encantado Y aquí hay una palanca Que nos lleva A la siguiente zona De este De este mapa De la zona Donde está el boss Pero si miramos Debajo De la escalera Encontramos 20 piedras De prisma A quedaros con esto Porque son muy útiles Para la siguiente zona A no ser que La hayáis hecho ya Más de una vez Y os sepáis el camino Vale Por aquí Me he saltado algo Un cofre Por aquí Este Este cofre Tiene la llave Para liberar a Logan Y la vamos a usar Porque Como ya he dicho Nos permite acceder A otra alma De De Guardiana de fuego Interesante Vamos a ir por aquí Esta es la escalera Que os he dicho antes Podemos ir por la izquierda O por la derecha A la derecha A la derecha Nos lleva A este pedestal En el que No hay muchas cosas Pero vamos a echar un vistazo Por si me he dejado Algún Woody por aquí No hay nada ¿No? Vale Esto está Intermedio Entre La escalera rotante Está ahí arriba Y el piso Y el piso De abajo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y aquí sería donde se coge El ascensor Que nos lleva A A Scyth El ascensor ese Que cogemos antes Que Que nos lleva a la zona Donde está Donde nos matan Obligatoriamente ¿Vale? Os lo voy explicando Para que os vayáis ubicando Vale Ahora subimos por aquí También Que hay otra escalera Que nos lleva a otro piso Más arriba Cuidado Que el mago Está buffando A los enemigos Veis que le salen Unas rayas azules Vale Un mago menos Ahí queda otro Ahí arriba Pero bueno Vamos a volver A donde está Logan Joder 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 A la mierda Con vosotros Oh Recordad que cuando tenéis el arma A dos manos Podéis Bloquear Es menos efectivo Pero No podemos hacer parry Pero podemos bloquear Que quieras que no Pues de algo nos salva Vale Voy a ir por aquí Sigo sin acordarme De por donde se va A ese sitio Soy así de Soy así de olvidadizo Pero bueno Si os dejo también Algo para que lo investiguéis vosotros Creo que no era lo importante Que era un alma Un paquete de almas O algo así También esta parte En las speedruns Se suele saltar Aquí están todas las pisacas Ahora A ver si puedo cargármelas Con un azote de fuego Es que no me acuerdo Cómo se hacía Sé que ahí hay una puerta Pero cómo se llegaba A la puerta esa Desde arriba No Me va a volver loco No acordarme de eso Bueno Me ha hecho el agarre Cuando se hagan un agarre En este juego Pulsad los gatillos Para liberarlos rápido ¿Pulsad los gatillos? 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 Es raro porque estos serpientes normalmente no te ven No suelen bajar desde arriba a atacarte Cosas del Dark Souls Cuando tienes prisa Se te pone todo en medio A ver, más pisacas de estas Vale, abrimos aquí Ahora lo hablemos con Logan Si hemos hecho la quest Va a ser el día de que las serpientes vengan a tocar los cojones Aquí tenemos otra alma guardiana Para que nos mejoren el El frasco Se ve que por eso esta zona no está conectada a las otras hogueras Porque la guardiana está muerta No lo sé Misterios del gameplay Gameplay mysteries Volvemos para arriba Iba corriendo, me he chupado la estamina No quiero parar en la hoguera si no me hace falta No lo sé No, aún no no No, aún no 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 ¡Gracias! Estoy pensando Por eso estoy callado Estoy pensando por dónde coño se iba ahí ¡Gracias! No me acuerdo No me acuerdo cómo se baja No me acuerdo cómo se baja ahí Estoy... Me he quedado en blanco Esto no puede ser No puede ser Tampoco creo que haya ido muchas veces Tampoco creo que haya ido muchas veces ahí Pero bueno No sé No sé, no sé Ya lo buscaremos Vamos a volver a... A la hoguera Ahora se vuelve fácil Porque ya hemos desentramado todo el... Todo el camino Free shield Free shield Me gustaría cargarme a ese... Pero bueno Tampoco pasa nada Ese mago Yo creo que esta caída era segura Vale, es igual Estando al lado del... De la escalera Tampoco vamos a arriesgarnos Vale, como tengo el rito del avivado Vale, voy a avivarlo más Y... Me voy a ir a... Por ejemplo A... 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 Aquí hay una guardiana A darle el arma de la guardiana del fuego Ya tenemos el estus a más 4 Si hubiéramos matado a la... A la araña Teníamos más 5 Que ahora que ya hemos hecho la quest de Soleil Ya la hemos salvado Y hemos evitado que se vuelva loco Podemos matarla si queremos Para tener otro... Otro alma de la guardiana Vamos a volver a los archivos del duque Que es esa que acabamos de desbloquear Y nos vamos por la parte aquella que hemos desbloqueado antes La... La escalera que bajaba Ahora si venimos aquí Estará Logan Y podemos comprarle hechizos Sobre todo lo que vende es bueno para... Para mago Pero bueno Tiene el escudo mágico y... Y tal Pero... La... El arma mágica de cristal Que si tenemos algo de... De intelecto Pues la podemos utilizar Para mejorarnos el arma normal Necesita 25 de intelecto Pero en fin Cuando ya... Tienes 40 de cada cosa Estás jugando New Game Plus Plus Y tienes 40 de cada cosa Y ya no escala nada Pues ya conviene echarle cosas a intelecto Y cogerte esos conjuros Y tal Vale, vamos por aquí Recordad que había 20 piedras luminosas Debajo de la... De la escalera Las hemos cogido Porque son útiles Para esto que vamos a hacer ahora Y ahora aquí en esta parte Que es el jardín de los archivos Vamos a bajar por aquí Si estamos haciendo la quest de Sigmeyer Recordad que a mí se me murió Pero bueno Es importante esto Porque aquí en este golem amarillo Está la hija de Sigmeyer Y es importante que se reúnan Para terminar la quest Que se reúnan la hija y él Todas las armas que escalan algo con fuerza Cuando la llevamos a dos manos Mejora el escalado bastante Me han matado Porque me ha venido uno por detrás Me han hecho stunlock Pero bueno Culpa mía por no mirar bien Vale Nada, volvemos aquí Ya está, no pasa nada Yelmo de Catarina Catarina la grande También yo tengo un nivel Un poquillo bajo para esta zona Recomiendo venir con el nivel Un poco más alto De lo que lo tengo yo Yo estoy nivel 87 Esta zona ya la recomiendo Para los noobs Llevar a un nivel Casi nivel 100 o así Porque los enemigos aquí Son bastante durillos Pero bueno El juego entero Te lo puedes pasar a nivel 1 No pasa nada Me he vuelto a equivocar otra vez Vamos por aquí Vale, voy a matar primero a este Que es el que me ha jodido antes Que no sé por qué ha venido Pero que no debería de venir Pero bueno Ahora no eres tan duro Cabrón Este es mejor no atacarle Con piromancias Porque Podemos dañar Al Al NPC Cuando lo libere Así que es mejor Tomárselo con un poco De paciencia Y ya está No me ha hecho El ataque en salto Hay Hay ganejas ya De que salga De sus tres Hay ganejas Vale, aquí está Siglinde Sí, le he visto Claro Le dices que sí Va hasta el lazo de fuego Buscándole Y Una vez que está En el lazo de fuego Le busca Y le da caza Y lo mata Porque Es un no muerto Básicamente Vale En fin No sé Es muy raro Es muy triste La historia De Sigmeyer Entonces Os voy a explicar Ya más o menos Lo que tenéis que hacer Vale Una vez que La habéis liberado Si habéis hecho bien La cohet de Sigmeyer Y no se murió Como a mí Se va el enlace de fuego Vale Habláis con él Y le decís Que la habéis visto Que es la última vez Que la habéis visto Estaba por las partes Profundas del mundo Vale Y Sigmeyer Sigue yendo profundo Y sigue yendo Al gran juego Al gran hollow Y hasta el mar de la ceniza Así que vamos al mar de la ceniza Y allí Encontramos que Se han enfrentado La madre Y el padre Y la hija Y en duelo Y ha muerto Sigmeyer Entonces nos da Una losa de titanita Que está muy bien Vale Esa es toda la cual Esa es toda la cual De Sigmeyer Van tan duritos Estos hijos De Po Aquí hay muchos De estos Que son buenos Para farmearlos Para Titanitas azules Habéis visto Habéis visto como Sube el escalado Con los dedos malos Y aquí Hay una armadura Que es la armadura Del caballero de cristal Es el caballero cristalizado Que os he dicho antes Que no tiene nada De historia Pero mola un montón No sé Es bastante chula Estéticamente hablando Y bueno No hace falta matar A todos estos golems Que hay por aquí Porque no dan nada Más que titanitas azules Así que Si no estamos farmeando Titanitas azules No merece la pena Siguiente punto La cueva de cristal Es donde está el boss Es muy fácil Veis que tiene una forma De un De una especie De Bueno A ver si me dejan Si me dejan Y os enseño La forma que tiene Si me dejan Tiene como la forma Como de un dragón Ah Hecho de cristales Eso serían las alas Hacia los lados Pues bien Por entremedia De estos árboles Blancos ¿Vale? Veréis que hay un camino Para bajar Es un poco difícil de ver Pero bueno No hay otro Son los árboles blancos Estos El indicativo ¿Vale? Una vez que entremos aquí El shader se vuelve azul Y Como veis Se vuelve todo azul Eso es lo que he explicado Alguna vez ¿No? Que cada zona de dark souls Tiene shaders identificativos Vale Bajamos por aquí A la derecha Y hay más de estos Seguimos bajando Por este cristal Y ahora por este Seguimos bajando Y aquí veis que hay una mecánica Que son una especie de cristallitos Que caen Como copos de nieve Esto indica Que aquí hay un cristal invisible Por el que se puede andar Obtenemos una de humanidad Como recompensa Pero esto es más bien Un tutorial De que por aquí se puede andar Básicamente Ahora seguimos bajando Por aquí Veis que ahí hay una mariposa Como la del boss De la mariposa lunar Digo Igual no lo hemos hecho Porque es un boss opcional Pero sí, sí lo hemos hecho No me acordaba Vale Ahora Bajamos por aquí Es fácil ¿No? Es ir bajando Esas mariposas Podemos enfrentarnos Con ellas Si queremos Pero no es fácil Vale Por aquí no hay Básicamente nada Así que seguimos por aquí Hacia otra vez Los cristalitos estos Y aquí veis que hay un mensaje Que ha dejado Los desarrolladores Si estamos jugando online Seguramente que encontremos Alguno más Y bueno Esto es la misma mecánica De antes Tenemos que ir fijándonos Por donde caen los cristalitos Para Para avanzar También podemos tirar Una piedra de prisma Y veis que donde la tiramos Se queda una Como una explosión ¿No? De color Este en concreto Es bastante fácil Es bastante recto Si te vas centrando Con los cristalitos Pues es bastante fácil Aquí tenemos este Golem Que es en plan Miniboss Es más difícil Tiene un poco más de vida Que los normales Y este una vez que lo matimos No vuelve a reaparecer Así que Merece la pena Gastar algunas piromancias Con él Pero bueno Si no No hace falta matarlo Tampoco Podéis pasar de él Pasar por un lado Y ya está Cuidado aquí Que el juego Intenta echar un poco Para un lado Vale Ahora aquí Veis que se vuelve a repetir Lo mismo Vuelven a caer Cristalitos Ahí hay otra De las Estas que podemos Atacar si queremos Pero es un poco Suicidio Vale Nos tiramos por aquí E inmediatamente Nos damos la vuelta Y hay Unas cuantos Lagartos de titanita Aquí Quedan titanita azul Y aquí Hay La losa de titanita azul No la voy a coger Porque es un coñazo Vale Pero básicamente Hay que ir Con mucho cuidado Por aquí Porque aquí El cristal no es recto Hace así Y luego Hacia la izquierda Y llegamos hasta allí Abajo Entre media de mis cuernos Allí Para coger La losa de titanita azul No lo voy a hacer Pero que es un rollo Pero bueno Como no No estamos haciendo La guía Con camino mágico Ni nada No nos hace falta Vale Aquí lo mismo de antes Seguimos Las Las indicaciones Y las Veis que aquí hay un golem Y un objeto Podemos tirarnos A cogerlo No os lo recomiendo Vale Porque no es nada No es nada Del otro mundo Pero podéis bajar Nos está dirigiendo Hacia ese pico De ahí Que veis Vale A la parte izquierda Del pico Por aquí Vale Aquí podemos ir Para Aquí luchamos Contra otra De esas Mariposas Que ya he dicho Que no merece la pena Aquí voy a cambiar De arma Voy a elegir La labarda Relámpago Y Voy a matar A todos los enemigos Que hay Porque Acabe la posibilidad De que se metan En la sala del boss Vale Aquí los enemigos Que son las Conchas estas De cristal Primero me voy a pegar A la pared Porque tienen Un rango de agro Muy largo Y bueno Escudo Les atacamos Bastante rápido Cada dos golpes Se quedan Stuneadas Con la labarda De relámpago Más cuatro Si tuviéramos Otra losa más La hubiera subido Más cinco Pero de momento Solo tengo una losa Porque no he hecho La quest de Sid Meier Ni nada Vale Ahora es un poco raro De la manera en que vienen Porque vienen Primero la segunda Más lejana Vale Pero bueno Lo que me interesa De esto Es stunearlos Vale Los stuneo Al segundo golpe Con la labarda Entonces Los mantengo Bastante controlados Voy a intentar Que venga aquella No os de miedo Pulearlos Uno a uno Porque Pueden ser bastante Sabéis que hacen Bastante daño Pueden ser bastante Abrumadores Y ahora después de esto Viene Sid El descamado El boss de esta zona Veis que me ha visto Primero uno Del fondo Antes que este Porque es porque Según la orientación En la que están Tenen antes Los enemigos En Dark Souls Pueden ver y oír Oír Oyen en un Ángulo de 360 grados Pero tienen menos rango Que de vista Y ver Pueden ver en un Cono frontal Investigar a estos Siempre porque Suelen soltar Titanitas Y cosas así También una buena Manera de matar A estos Es con las piromancias Merece la pena Gastar las piromancias Aquí Porque Contra Sid Son bastante inútiles Ya sabéis que los dragones Y el fuego He visto que hostias Meten Vale Y ahora al acercarnos A aquella zona Vemos a Sid El descamado Si hemos hablado Con Logan Le hemos preguntado Que igual es el secreto De la inmortalidad De Sid Nos dice que tiene Una escama de cristal Que le otorga Inmortalidad Y hace que sus heridas Se cierren al instante Entonces la táctica Para vencer a Sid Es romper esa escama Y atacarle Básicamente Mejor Atacarle por los flancos Porque tira el aliento Ese de cristal También Está bien Subirse la resistencia A la A la maldición Poniéndonos Las cosas Que tengamos De resistencia A la maldición Subiéndonos La humanidad Etcétera Vale Vale Me voy a subir Un poco más Vale También nos podemos poner Algún traje Que tenga resistencia A la maldición Creo que el de El de mago rojo Tiene bastante resistencia A la maldición Vale Me voy a poner Capullos verdes Para tener un poco Más de De Estamina Resina de pino Dorada Y el Claymore Vale Nosotros vamos a hacerlo De manera De la que le Consigamos romper La cola Vale Para romperle La cola Es bastante Sencillo Relativamente En lugar de romper Nosotros La La escama Vamos a intentar Que la rompa El con el aliento Y entonces Nos da más tiempo Para acercarnos A la cola Y hay que darle En la puntita De la cola Vale Vamos a intentarlo No es asegurado Que la consigamos romper Pero bueno Lo vamos a intentar Ahora aquí Vemos que viene Seth Esa es la escama Que os decía La escama De la inmortalidad Ahí viene ¿Veis que tiene La parte inferior Del cuerpo La tiene cristalizada Y es por el efecto Este de la escama Con el tiempo Se ha ido Se ha ido mutando Y cristalizando Su cuerpo Vale Nos vamos Para la escama Nos ponemos al lado Dejamos que se acerque Y cuando vemos Que carga El mega rayo Nos vamos corriendo Bueno Parece que no hemos conseguido Cortarle la cola Pero Nos ha quedado Muy cerquita Muy cerquita Una pena Vale Cuando vemos Que empieza A cargar El Me he quedado Me he quedado Corto Tío Me he quedado Corto Me ha podido La Me ha podido La avaricia No es obligatorio Cortarle la cola A este boss Pero Da un arma Bastante guapa Así que Lo vamos a intentar Vale Los ataques Que tiene Como habéis visto Si nos ponemos Detrás de él Nos hace unos Embarridos Con la cola Bastante mortales Así que Hay que tener Cuidado Con ellos Que más Tiene Bueno Los aliendos Eso es que hace Que hace uno De izquierda Derecha Otro De derecha Izquierda Y luego También hace Unos Garrazos Como boss No es Tampoco Muy espectacular Pero Ni muy Difícil Y como ya Digo Con la La barda de relámpago O resina de relámpago No nos va a dar Muchísimos problemas Pero en fin Me hubiera gustado Poder cortarle la cola Ahora que ya Se ha roto la escama Es bastante Más difícil Cortársela Porque no tenemos Ese tiempo Para llegar A la cola Y cortarle Pero en fin Lo voy a intentar Y si no Pues nada Lo dejaremos Para Para Otro momento Es que ya no aparece El Golem Que hemos matado Antes Yo la verdad Es que recordaba Que aquí Cayeran más Más pumpitas Pero en fin No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete! Vale, vamos a intentar... Ah, mira, es verdad. Sigue el aliento. Vamos a intentarlo, a ver si podemos hacerlo ahora. Sigue las camas. Se me había olvidado que las camas seguían. ¡Hop! ¡Dame tu cola! ¡Dame tu cola! Nada. Siempre me quedo corto con la cola, tío. ¡Sí! ¡Woo! ¡Moonlight Crystal! Es la puntita de la cola donde hay que darle, donde tiene estos cristalitos, aquí. Vale, voy a ver si encuentro mi mancha entre todo esto. Porque mi mancha tenía humanidad. Y me va a venir bien para luchar contra él. Porque me da inmunidad a la... A la maldición. No va a ser que no la veo. Bueno, me ha hecho la gorda. Veis, me ha subido la maldición y me la ha hecho la maldición. La maldición ahora me hace que tenga la mitad de vida. Pero bueno, mi objetivo que era conseguir la espada, los he conseguido. Tampoco es problema. Vamos a ver. Si tengo alguna cosa contra la maldición y si no, me da igual, la verdad. No, no tengo nada, ¿no? Vale. Pues así aprovecho para hablaros de la maldición. La maldición es este estado que vemos que hay una calavera arriba. En este estado tenemos la mitad de los puntos de vida. O aproximadamente la mitad. Vamos a ver. Si tengo alguna madura de resistencia a la maldición importante. Esta tiene 20. 35. 22. Creo que la del mago rojo tenía bastante. No tengo nada. Ah, sí. 8. Vale. 13. 35. 57, tío. La del paladín me queda un poco pesada, me parece. La armadura del paladín en general es una armadura bastante buena. En general, la verdad es que es un poquillo pesada, pero para New Game Plus y tal, que ya tiene subida la estamina y la puedes utilizar, yo recomiendo utilizarla. A mí me ha venido bastante bien en otros personajes. No sé cómo voy de peso. No sé cómo voy de peso. Bastante mal. No sé cómo voy de peso. Vale, pues me voy a poner las que tenga más resistencia a la maldición y menos peso. No hace falta, ¿eh? Podemos esquivar sus ataques. Y ya está. Vale. Para quitarnos la maldición, nos la podemos quitar de dos maneras. Yendo a hablar con el mago rojo de Anor Londa, que nos abre el sello. O podemos ir al enlace de fuego, a la vieja que vende cosas en... Bueno, lo diré. Detrás de la reja, del atajo para ir a las profundidades. Y eso nos vende unas piedras. También las podemos conseguir matando a las almejas. Cuando estamos malditos, lo que tiene es que podemos atacar a los fantasmas sin necesidad de tener un arma especial. Ni de utilizar la maldición pasajera. Así que eso mola bastante, a mi parecer. El ataque ese de rompepois de los hollows es horrible. La manera más sencilla es ir a la vieja. Creo que cuestan bastante caras. No sé si 5.000 o así de... De almas cuesta bastante caras. Pero bueno, tengo paquetes de almas para romper, así que no pasa nada. Bueno, está siendo bastante más largo este... Ahí está, 6.000. Este capítulo... Porque me está matando el Sith, de los cojones. Normalmente es un bomb muy fácil, eh. Estos son 5.000. Estos son 5.000. Creo que también nos vende el perdonador. Si no, revuelvo mal. Vale. No sé... Si me... Si he usado el enlace o no. Voy a ver. Si me he usado el enlace de fuego, vuelvo a... Archivos. Sí. Vale. Pues vamos a usar la piedra. Vale. Y... Tengo 15 Estus. Vamos allá. Vamos a intentarlo. También voy a utilizar algo de humanidad. Me sube también la defensa. Ante la... Ante la... Maldición... 205. Bueno. Tendrá que servir. Hola, Toquín. Ahora me caeré por el camino. Porque yo soy así. La pena no lo he podido encontrar la mancha. Me imagino que estaría en el centro del boss. Porque si lo hubiéramos encontrado, me habría recuperado las... 50.000 almas que tenía y la humanidad. Y habríamos salido bastante mejor parados del combate contra Seth. Porque me ha hecho el ataque fuerte de... De la respiración. Y me ha jodido. Me ha dado dos veces y me ha... Me ha maldito. Todavía tenía vida, pero me ha maldito. También podemos utilizar el anillo que nos... Evita la muerte por maldición. Pero nos matan igual. O sea... Tenemos que volver otra vez. Y voy a utilizar esta armadura parcheada que me he hecho. Para intentar durar un poco más. Pero vamos, no es necesario. Recordad que por allí está la losa de Titanita. Por ahí hay otro objeto por ahí abajo. O sea que hay... Hay cosas que explorar por aquí, pero... En pos de intentar ir más rápido no lo vamos a hacer. Y bueno, este... Esta guía es... Medio guía, medio gameplay, ¿no? Entonces... Pues... Podéis ir pasándolas para adelante o para atrás. Según lo necesitéis. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Hijo de puta. Me he visto las intenciones. Bueno, ya está rota la... ¿Veis? Ese es el gordo que hace. Bueno, ahora como veis tengo mucha más resistencia... Que antes a la... A la maldición. Espero que no entre en bucle. Aquí hay veces que entra en bucle y lo hace 20 veces seguidas. Bueno, pues nada. A ver si se puede dar la vuelta porque parece que se ha quedado encajado en la pared o algo. Vamos viajar. Vamos. Voy a salir. Voy a salir de laore mate. No es... Vamos. Doate. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis lo que es tener una resistencia alta a la maldición contra este boss? Ayuda mucho. ¿Veis que tiene como dos ataques con las colas? Es uno que aplasta y otro que hace barridos. Vale, me ha devuelto a hacer el gordo otra vez. Voy a intentar recuperar un poco de vida. Es salirse de los cristales para que no te haga... Bueno, va a hacer el fuego, así que... Bueno, el fuego, el barrido de fuego... Voy a intentar colarle algún apiro. La he hecho el gordo otra vez. Bueno, el apiro, como la tengo subida a tope, aún así le ha hecho daño, eh. Le ha hecho pupita. Bueno, pues ya está. Este ha sido el combate contra Sid. Hemos conseguido cortarle la cola. Y nos ha dado el espadón de la luz de luna. Como veis no lo puedo utilizar porque chupa 28 en inteligencia, así que es un arma para... Para híbridos magos. Y esta es la típica arma que sale en todos los juegos de FromSoft, que es la Moonlight Great Soul. Así que nada, tiene que transportar el enlace de fuego. Vamos a... Mira, aquí está Ciclinde. Vale, decimos que sí y se va al lago de ceniza, ¿vale? Como veis la espada de la luz de luna lo que tiene es un ataque especial. Que lanza un rayo. Podemos utilizarla sin tener el requisito de inteligencia, pero... La degradación será mayor si cuando lo utilicemos. Teletransportanos. Vamos a colocar las almas en el... internet. Vamos. Vamos a colocar las difíciles de... Vamos a colocar esta enbook. Vamos. Ofrecer las almas a la vasija Arde puta Y ya está, la puerta para ir al boss final Si tenéis la edición PC O la edición Prepare to Die O os habéis comprado el DLC Este sería el mejor momento para hacer el DLC A mi parecer La gran bola de fuego de caos que es importante Si no, pues desde aquí iríamos al boss final Si no lo tenéis, pues saltad hasta el vídeo final De la saga Que lo voy a hacer hoy y todo Y ya está, vale Así que en el próximo vídeo Venimos Y hacemos el DLC Bueno, así que hasta luego